En el comienzo de los play-offs de las grandes ligas se dio un acontecimiento bastante curioso y totalmente no esperado. Debido a que el partido disputado entre Colorado y Chicago, la cámara que brinda señal a la pantalla del estadio, grabó una pareja en la tradicional Kiss Camp. Cuando la cámara enfocó a la pareja, el sujeto estaba abrazando a la mujer y cuando se percató de que estaba en pantalla, inmediatamente soltó a la chica mientras hacía el desentendido y la joven nos explicaba lo que estaba sucediendo.